hola 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 si soy yo soy Ayan Albert Classic y estamos aquí en un nuevo video de Metal Slug Defense en la versión 1.38.0 para hablar sobre el análisis y conclusión hay que comenzar vamos a ir en las unidades ok ya estamos en las unidades y bueno la verdad es que no valen la pena por ejemplo este soldado pirata creo que los dos ¿no? creo que podríamos destacar que ninguno sirve para su poco AP y HP digamos que son unidades opacas junto con artillero Slug que por lo visto pues su resistencia no es suficiente y los que si tiene unidad con excelente HP pero lo que no me gusta es de que su ataque digamos que pues no hace mucho daño con su especial aunque si regresa otra vez al siguiente sitio pero no podría ser buena unidad bueno el robot Amadeus que podríamos decir de esta unidad demasiado opaca igual para lo que cuesta es excelente pero su HP podría ser 5000 mínimo pero no la verdad es que no es muy servicial y la destruyen muy de volada podríamos destacar más de los Kesi pero no sé ay los Amadeus con su gran HP pues pensé que iban a ser unidades excelentes pero no salió en todo lo contrario y son igual soletas y ahora si que su resistencia no es no es su límite pero su ataque no es tan fuerte como digamos pero si hace un poquito de daño pero ahora si que estas unidades podrían regalar un gran AP al enemigo cuando son destruidas creo que solamente recomiendo usar una o cambiarlas ojalá que las buffen y el investigador y el investigador otra unidad opaca creo que todas las unidades son opacas bueno ojalá que les haya gustado esta pequeña información sobre las unidades opacas de Metal Slug y bueno yo soy Ian Albert Classic nos vemos en otro siguiente video compartan, suscríbanse pongan su comentario y nos vemos hasta luego saludos por cierto voy a dejar links de como hackear las moneditas y cual es la aplicación que utilizo para hackear no olviden que esos links están aquí abajo en la descripción bueno hasta luego cuídense chau 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 chau